Centro, de arriba, linda, Kevin, carajo, linda. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? En Sudamérica. Hola a todos sudamericanos 2.0, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica 2.0, tu canal de fútbol y sudamericano, americano de todo el continente y como ustedes saben, siempre analizando a los jugadores en este canal, trayendo su contenido, sus mejores performance, sus mejores partidos a nivel individual y en este caso traemos un jugador que está jugando en este mismo continente, que está surgiendo, que están haciendo, hablamos de Kevin Mantilla, para nosotros Kevin Mantilla, para los colombianos, parce, hablamos del central que actualmente juega en Independiente Santa Fe, que lo vamos a estar viendo en su partido por Copa Sudamericana frente a Gimnasia Esgrima de La Plata, de Argentina y obviamente en territorio colombiano. Un jugador que para quien no lo sepa, jugador colombiano de 19 años, que ha jugado el Sudamericano Sub-20 con Colombia y ha clasificado al Mundial y que probablemente, de no mediar inconvenientes, lo vamos a ver en el Mundial Sub-20 que se va a hacer aquí en Argentina. Y aquí lo tenemos para poder hablar de su performance y todo el futuro que tiene para que ustedes lo aprecien y sepan qué se le viene a Colombia, qué tiene Colombia en el fondo, en la defensa. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, se suscriben acá abajo en nuestro canal, aprietan el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo, parce, a ver a Kevin Mantilla frente a Gimnasia. Bien, aquí tenemos el arranque de Kevin, sí, de Central, como también lo hizo en el Sudamericano Sub-20. Recordemos, es 19 años, 19 pirulitos y ya juegan la primera Independiente de Santa Fe y está jugando Copa Sudamericana, en este caso, frente a Gimnasia en Colombia. Y mirá, tiene salidita también, es más allá de ser alto, más allá de tener soporte. Llega, acá se complicó solo, iba trastabillando, pero, a ver, alto, grandote, con presencia, tiene buen pie, buen juego, que es importante, sobre todo en el juego de ahora. No, no, buen porte, buen porte, personalidad para jugar en el fondo, hay que jugar con 19 años en el fondo de Independiente de Santa Fe, en la primera de Colombia. Bien, 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 tiene regate, ojo, ojo que tiene regate. ¡Ay, la paró, se le complicó! ¡Ay, cómo la paró! Le valoro la intención de querer pararla, de querer jugar, se le complicó un poquito ahí la paradita, pero supo corregir ahí. Recordemos que tiene 19 años, ¿no? Yo a los 19 todavía seguía tomando leche con chocolate, la chocolatada. Bien, 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 buena presencia en el fondo también, aéreo, eso es importantísimo, porque es grandote, es alto, eso es lo importante en la defensa. Y tiene muy buen manejo con el pie del balón, sea pase, sea drible, sea conducción. No se complica, bien, está bien. Y encima a un compañero dentro de todo, pero no se complica, eso es lo importante, sin falta. Está bien, bien, Kevin Mantilla, carajo. Se va jugando, o sea, que no se complique, no se complique, no se complique, sin errores. Ah, y ahí veíamos el gol de Lascano, ¿no? Sí, 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 el gol para gimnasia, desatenciones en el fondo, habilita al compañero, que pedía upside encima, pedía upside, pero bueno, termina habilitando, claro está, y bueno, ya en este cabezazo no había nada más que hacer, y el 1 a 0 para gimnasia ganaba el logo de Argentina aquí en Colombia. Pero no desesperaba, Kevin, bueno, opa, lo levantaron en el aire, bien de arriba, bien, bien, buena ganancia. No, no desespera, está muy bien, bien parado en el fondo. Prolijo lo de él hasta ahora, no he visto errores graves, graves, pues tuvo el mal control, pero lo supo corregir, así que no mucho más que eso, un partido correcto. Acá, acá justició, acá justició. Fuerde, pide disculpas, está bien, fair play, fair play, eso es lo importante. Y juega bien, por abajo juega bien, tiene buen pie, es buena salida, es salida confiable para Independiente de Santa Fe. Esto quizás es lo que puede llegar a corregir, pero no sé si tampoco es orden del entrenador. Menos pelotazo y tratar de buscar más el pase. No rifarla, no rifarla tanto, pero bueno, por ahí no se siente tan confiado y prefiere, pum, para arriba, sin mucho error. Centro, de arriba. ¡Linda! ¡Kevin, carajo, linda, parce! Ese buen cabezazo de Kevin Mantilla, empatando las cosas, empatando el partido para Independiente de Santa Fe se elevó perfecto con el cabezazo marcando el gol para Independiente de Santa Fe. Muy bien, eh, y encima de Capi, el Kevin Mantilla, el Capi Mantilla le podríamos decir, eh. Yo lo voy a empezar a decir así, eh, lo voy a empezar a seguir. Y el Capi Mantilla que pone el uno a uno, saca pecho por todo su equipo, viejo. Saca pecho por todo su equipo, 19 años, capitán, empatando el partido para que tenga mejor performance Independiente de Santa Fe, sacando todo de abajo. Mantilla, carajo, referente de Independiente de Santa Fe, defensor de la hostia para Independiente de Santa Fe. Muy bien, eh, muy bien el colombiano. Tratando de igualar las cosas, sacó pecho por el equipo, buen cabezazo aparte. Muy buen centro y el cabezazo es espectacular, cruzado para el empate. Y muy tranquilo en el fondo, muy tranquilo. Uy, mirá lo que hizo el arquero. Es decir que se le fue, eh, lo tenía ahí controlado, pero se le fue. Mamita lo del arquero, eh. Mirá, volvió, volvió, volvió y lo cubrió. Y cortó abajo, fuerte, recio. Sí, es así. Cortando fuerte para que no pase. Con mucha categoría, eh. Bien, 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 me gusta, me gusta. Y encima lo liquida, chicos. Encima Independiente de Santa Fe encuentra la remontada después del empate de Kevin. Aparece Hugo Rodallega y pone el 2 a 1 para los colombianos. Tremendo, eh. Tremendo partido que sacó adelante. Clave el gol de Kevin. Clave también la performance manteniéndose, no volviéndose loco. Triunfo del equipo colombiano con su capitán, que ha hecho un muy buen partido. La verdad que un partido digno de poder apreciar para ver a este gran y joven defensor colombiano. Capitán de su equipo. No se desesperaron ninguno, ¿no? Hablo por el equipo en general, de que perdían 1 a 0, más allá del error y toda la situación. Encontraron la vuelta al partido con ese cabezazo de su capitán, de Kevin. Que la verdad que tan joven, grande, con mucha categoría, mucha personalidad. Cabeceando muy bien, muy bien. Mucho futuro tiene este chico y no sé cuánto le quedará en Independiente de Santa Fe. Porque realmente será cuestión de tiempo, ¿no? Después de este mundial que seguramente no sea un mal mundial para él. Y quizás sea el trampolín para poder emigrar. Y también teniendo en cuenta, ¿no? Las grandes situaciones y las grandes performances que va teniendo Independiente de Santa Fe. Así que bueno, gente. Hasta aquí el video de hoy de Kevin Mantilla y de su gol y de su triunfo con Independiente de Santa Fe por Copa Sudamericana. Espero que les haya gustado. Si es así y si quieren más sobre este joven defensor colombiano, se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Importante que dejen ese enorme like. Dedito para arriba si les gustó. Y si quieren más, obviamente sobre el defensor, sobre jóvenes colombianos, sobre estrellas, leyendas, lo que sea. Aquí abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.